Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si quieren ver este partido suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks vaya partidazo tendremos partido entre semana ya que las Águilas del América se enfrentan al equipo del Atlante en un partido amistoso en cancha del Estadio Azteca. Así es amigos las Águilas del América ofrecerán un partido amistoso de entrada gratuita contra el equipo de Atlante y la pelota rodará el 5 de octubre a las 7 pm hora del tiempo del centro de México. Así es cracks y es que después de 17 jornadas con 38 puntos y una racha de 12 duelos sin derrota las Águilas terminaron el torneo como líderes de la competencia por lo que tendrán una semana libre gracias a la ronda de repesca. Pero amigos las Águilas buscan aprovechar este tiempo que no tendrán actividad para llegar bastante bien a los cuartos de final y es que esperan un rival para pelear por el título número 14 de su historia de las manos del técnico Fernando Ortiz. En esta ocasión amigos tendrán su partido amistoso ante el equipo de Atlante y bueno amigos el partido amistoso entre las Águilas del América y el Atlante lo podrá seguir por la señal en vivo de UDN en este caso será el canal 5 y dará inicio a las 7 de la noche hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá a las 5 de la tarde un poco más temprano y bueno si les gustó este video no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.